Oligarca, caballero, prototipo de negrero Que explotaste al obrero sin tenerle compasión Ha sonado la campana anunciando el nuevo día Para el pueblo que veía en Perón su salvación Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano Que viviste en la abundancia porque sos explotador Que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala Para vos de entrañas malas solo quedo a la prisión Ven de patria que entregaste el transporte al extranjero Que te nutres con dinero del sudor de los demás Democrático, exilado, sos allá en Montevideo Pero aquí te llaman reo por el código pena La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido Que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido Al llamado de la patria para el bien de la nación Viva Evita gritan todas las mujeres argentinas Vive Evita eternamente nuestra jefa espiritual Que en la obra más humana, más cristiana, más divina Ha luchado junto al líder por justicia y libertad Menos pobres, menos ricos y mezquinos sentimientos Es el lema del gobierno hecho carne en la nación De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos Que jugándose el destino Da la vida por Perón Que jugándose el destino